En el año 1926, Antonio Ducati y sus hijos Adriano, Bruno y Marcelo fundan la compañía Ducati para fabricar componentes para radios y rápidamente consiguen éxitos comerciales, lo que les permite crecer durante la década de los años 30 hasta convertirse en una de las mayores empresas del sector a nivel mundial. Pero durante la Segunda Guerra Mundial la fábrica es destruida al ser bombardeada y al comenzar la posguerra hay que cambiar el modelo de negocio con otros productos, incluso se llegan a fabricar cámaras fotográficas con cierto éxito. Pero afortunadamente para todos nosotros, en el año 1946, Ducati decide fabricar un motor para montar en una bicicleta, el Cucciolo, que consigue un gran éxito de ventas e incluso se llega a comercializar en Estados Unidos, y con él llegan las primeras competiciones. Y al igual que sucediera en Honda por la misma época, al motor para bicicleta le sigue, en 1949, la primera moto completa, la Ducati 60, un modelo con el que se intensifica la presencia en competición donde Ducati comienza a conseguir muchos éxitos deportivos. Y como suele suceder a los éxitos deportivos, le siguen los éxitos comerciales, lo que hace que Ducati fiche en el año 1954 a uno de los mayores genios de la historia de las motos, el ingeniero Fabio Taglioni, que inventa el sistema desmodrómico que permitía a sus motores de cuatro tiempos conseguir girar a muchas más revoluciones que los de sus rivales, y con ellos superarlos en potencia máxima. Con este gran avance tecnológico comienza la leyenda de Ducati, y hoy en día el sistema de distribución desmodrómica sigue vigente en los modelos más emblemáticos de la marca italiana. El primer modelo desmodrómico fue una 125 de Gran Premio, a la que le siguió una moto de serie, la Mariana 250 Sport, que se convirtió en la gran dominante de las carreras de fondo de finales de los 50. El reto de superar los récords mundiales de velocidad tan de moda por la época, también le permitió demostrar a Ducati su superioridad técnica, pero era poca cosa para tanta ambición, y Ducati decide dar el salto a las competiciones mundiales, donde empieza a destacar con modelos como esta 125 de Gran Premio, o esta bicilíndrica desmodrómica. A principios de los 60, Ducati se lanza a conquistar el mercado americano con una moto revolucionaria para su época, la Apolo 1256, una a cuatro cilindros en V, con la que pretendían dotar a toda la policía de Estados Unidos. El proyecto se convierte en un enorme fracaso debido a que su excesivo peso y su excesiva potencia destruía los neumáticos a los pocos kilómetros, un problema al que Pirelli no supo encontrarle solución. En el 65, Ducati saca al mercado la 250 Mach 1, una deportiva potente y ligera, mientras que en competición continuaban llegando los éxitos en las cilindradas medias. Y a finales de los 60 sale al mercado la Scrambler, que sería muy popular. Y en los años 70, Ducati desarrolla su motor en V a 90 grados, que a partir de ese momento sería su seña de identidad y el propulsor, alrededor del cual se fabricarían todos sus modelos de gran cilindrada. En el año 78, Mike Highball, tras 10 años retirado de la competición, regresa sobre una Ducati a la isla de Man y consigue la victoria, una hazaña deportiva impresionante que catapultó las ventas de Ducati y que motivó a la marca a sacar modelos cada vez más sofisticados y potentes. La supremacía de los motores de dos tiempos en el campeonato del mundo había apartado a Ducati de las grandes competiciones, pero la llegada del Mundial de Superbikes en el año 1988 permite a la marca volver a ser competitiva en un campeonato del mundo, consiguiendo además sus mejores resultados, al vencer el campeonato en 17 ocasiones con 11 pilotos diferentes. Toda la tecnología desarrollada en competición por Ducati a lo largo de estos 29 años le permite sacar a la calle las deportivas más deseadas por todos los aficionados. Y cuando los reglamentos de MotoGP prohibieron las dos tiempos, Ducati regresa también a la máxima categoría, consiguiendo su sueño, ganar el campeonato del mundo de MotoGP con el australiano Casey Stoner. Ningún otro piloto ha vuelto a conseguirlo, ni siquiera Valentino Rossi. La Ducati no es una moto fácil y hasta la llegada de Gigi Daliña la moto no ha vuelto a ser competitiva. Con Gigi regresan los triunfos, regresan las vitorias y la Ducati parece que ya está lista otra vez para ser campeona del mundo. Pero mientras tanto no llega ese segundo título, Ducati, fiel a sus principios, pone a la venta la deportiva más exclusiva de la historia hasta este momento. La 1299 Superleyera. Una bomba de 168 kilos y 220 caballos de potencia. La primera moto de serie con chasis y basculante de fibra de carbono. Si dispones de 92.000 euros, puedes comprar una de las 500 unidades de este modelo. Si no, puedes seguir soñando con ella.